Hoy el estudio se nos ha llenado de talento, tenemos con nosotros a McAspie y a Hotline por la raza, chicos, ¿cómo están? ¡Un aplauso! Un aplauso aquí, durísimo, durísimo, durísimo. Talento, talento en estado puro, porque tenemos aquí dos chicos que triunfan no solamente en la música, tienen un movimiento también. No sé por dónde empezar, porque tienen tantas cosas que no sé yo realmente. No sé si empezar porque tenemos detrás el Drago y tenemos el Teide. La gente lo estará viendo ahora mismo, no sé si ve mejor aquí, aquí tenemos el Drago. Ah, no, espera, que la pantalla va al revés. Y el Teide. ¿Quién me explica de qué va esto? A ver. Bueno, vamos a explicarlo, me llamo Hotline por la raza, llevo aquí a los nueve años, soy originario de Chile, pero claro, ya tengo 29 años, yo creo que ya formo parte del archipiélago, me han tratado como otros de aquí, me tratan como aquí. Y nada, quiero explicarles que por la raza es un movimiento que ha surgido aquí en Canarias. Yo pienso que el mundo, los gobernantes a veces no son tan humanos, entonces quiero defender un poco esto de los derechos humanos, pero a través sutil, de que luchemos y que los que estamos abajo somos humanos y tenemos esa... Todo, todo a través de la música. Claro, todo a través de ese movimiento. Y nada, explicarles que llevo mucho tiempo haciendo reggaetón, rap, influencias muchas americanas y me he inculcado mucho por el freestyle, por el mundo del freestyle. Estuve hace cinco años de vacaciones en Chile y me metí a una batalla de maestro, una organización de freestyle muy grande y llegué a la final contra Nitro, que ahora le dieron el premio a Mejor Freestyler de Chile 2023, que perdí, vale, no pasa nada, son cosas, si no, no estaría aquí, estaría ya... Pero bueno, aparte del proceso, llegamos aquí a Canarias, empezamos a dar show, a coger la influencia de la música canaria, los instrumentos de la música canaria e intentar transformarlo a reggaetón, aunque no se note, todas las instrumentales mías suelen tener instrumentos canarios. Pasado, ¿sabes? Le subimos octavas, le cambiamos un poco, ¿sabes? Los tonos de los instrumentos para que no suenen igual. Y ahí estamos dando música por todas las islas canarias, hemos dado conciertos, hemos estado en Mallorca, también hemos estado en Rimini, Cocorricó, por ahí. Y yo he estado viviendo muchos años en Fuerteventura, creo que ya esa isla se me quedó un poquito más pequeña y hemos venido aquí a Tenerife, que es donde hemos visto que están los grandes, ¿sabes? De esta industria. Y para allá vamos, para allá, para donde queramos llegar y para donde nos dejen llegar vamos a estar. Qué bueno, en qué momento, ¿eh? En qué momento hemos hecho un resumen así rapidito de todos estos años de trabajo y de tu esfuerzo en un momento. Capacidad de síntesis también veo que tienen, ¿eh? Que también es buenísimo. Esa capacidad, que es muy bueno, ¿eh? Porque hay gente que no sabe sintetizar, pero no lo han hecho perfecto. Eh, Macasby, ¿qué es de tu vida? A ver, cuéntame. Bueno, te cuento, yo tengo ya, voy para un año, ya voy a cumplir un año que llegué aquí a Tenerife. Vengo desde Venezuela, soy venezolano y nací en una isla del Caribe que se llama Trinidad y Tobago, no sé si la conoces. Es una isla así como jamaiquina. Me suena, exótica. Exótica. Y se habla el inglés así tipo jamaiquino. Yo, man, you know, what you see, no man. Ah, sí, ese es el... Es el dialecto de allá. La jerga. La jerga de allá, pero el inglés... Ese es el flow. El flow. Entonces, yo vengo de esa influencia, de esas dos tierras de Venezuela. Trinidad y Tobago, se escucha mucho lo que es el género soca, que es un... Es un tempo acelerado, que solamente se usa para los carnavales. Este, bueno, ellos ya lo usan durante todo el año. Es un... Entre el danjal y el dembow, por así decirlo. Es como el danza y el dembow. El intermedio. La música soca. Este, y yo tengo influencia del estilo caribeño, con el reggaetón. Tengo mucho lo que es de rap de toda la vida. Lo aprendí desde hace años, igual desde niño, rapeando. Empecé a producir poco a poco mi música. Soy productor, hago mis propios musicales, instrumentales. Ahora mismo trabajamos con un productor que se encuentra en Venezuela, se llama JC Ram. Por cierto, es uno de los pioneros de lo que es el trap llanero. Que todavía nadie sabe de dónde salió el trap llanero. Bueno, el estilo de Eladio Carrion, ¿no? El estilo que Eladio Carrion está usando en sus pistas, sus instrumentales, arpa, maraca. Y cuatro, proviene de Venezuela. Que es el joropo duro. Y lo mezclaron a través del trap. Y uno de los pioneros de esto es con el productor que estoy trabajando ahora mismo, que se llama JC Ram. Le mando saludos. Bueno, y pana por aquí, también pana en Tenerife. Y Kilian Santana en Fuerteventura. Y hay productores buenos en la isla y fuera también. Buenos que nos ayudan. Y bueno, caí aquí en Tenerife. Conocí con la... Me conseguí la raza así entre esos hablando. Y empezamos a decir, mira, tú eres cantante. Yo también así, bueno, yo hago música. Yo también, bueno, vamos a darle. Yo estoy haciendo esto. Rapidito, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Empezando a mover. Empezando a mover ahí. Aquí rápido, venga. Rápido, vamos a movernos, tío. Ya llevamos como unos meses ya trabajando. Qué bueno. Él individualmente en su música. Yo individualmente en mi música. Pero haciendo trabajo juntos. Nos hemos unido a través de la música, que es lo más importante. Y por eso es que el movimiento se llama Por la Raza. Entonces... Ahora llegamos al movimiento, ¿no? El movimiento Por la Raza, ¿qué quiere decir? Uf, un movimiento Por la Raza es básicamente como una especie de revolución oculta en el mensaje. Que nosotros... Yo una vez vi una anciana, ¿no? Luchando por sus derechos en Chile, ¿no? Que decía, por favor, sal a manifestarte. Porque si no, todos los años que yo he salido a manifestarme yo, no va a servir de nada. Entonces es como un poco protesta, pero sin protestar, de manera pacífica. Y inculcarle a los chavales de que con la música no solo somos músicos, sino que somos... Controlamos masas también, ¿sabes? Eso, quieras o no, nosotros movemos influencias. Influenciamos en los jóvenes. Influenciamos en... Podemos influenciar en política. No simplemente es llegar y coger un micro y decir cuatro cosas rimadas. ¿Me entiendes? Es un movimiento así. Entonces lo que queríamos llevar, como nosotros ya tenemos 30 años y hemos tenido recorrido, es coger gente joven. Gente con ganas, ¿sabes? Que 30 años jóvenes, ¿eh? Sí, sí. Somos jóvenes. Somos jóvenes. Claro que sí, pero... Recién empezando la vida. Con toda la información, con la inteligencia artificial. Con la cuenta que me trae, recién empezamos. No, pero con toda la vida. Están naciendo. Estamos naciendo ahora, recién hechitos. He sacado del horno ahora mismo. Eso sí está bien. Eso sí, ¿verdad? Acaban de nacer, o sea, realmente. Sí. Pero en comparación con esos niños. No, pero a ver, en comparación que sí, nuevas generaciones que... Es como que uno ha recorrido más, uno tiene más experiencia. Obviamente, obviamente. Uno sabe todos los batacazos que se han dado con la música y uno lo está influenciando y dice, Ey, pero registra tu música, sé dueño de tu máster, haz esto, haz esto. Importante, importante. Porque muchos de ellos los estafan. Y nosotros le estamos enseñando y que mira... Es habitual la estafa cuando estás empezando. Mira, para que lo entiendas. Un videoclip, 500 euros. Mínimo. Grabar un tema, 200 euros. La pista son 100 euros. O sea, 500. Me parece todo muy económico, ¿eh? Más 300 son... Y es económico. 800, ¿sabes? Son 800 euros. Entonces, nosotros lo que le inculcamos a los chavales es que no paguen más de 50 euros por una grabación. Que no paguen más de 50, 100 euros por un videoclip y que le metan a su promoción. A Google Ads, a YouTube, a Meta. Instagram, TikTok. Que fluyan por ahí, ¿sabes? Las redes sociales. Que ya empezarán a llegarte productores más buenos que querrán colaborar contigo. Ya vendrán artistas que querrán colaborar contigo y gente que quiera sacarte. Claro, empezar por una base y después ya te empiezas a presentar tu música, lo que haces. ¿Han descubierto a alguien ustedes? Sí, tenemos dos estrellitas. Una es de aquí, Canarias, que se llama Chador, que está en la batalla un chavalito que... Sí, está empezando en las batallas de rap, de freestyle. Ah, qué bueno. Y es bueno, lo descubrimos y el muchacho... Bueno, ayer estuvo en el estudio y nos dejó locos. El tipo escribe, cambia los flows, le decimos no nos gusta, se va a la casa, vuelve. Se va a la casa, vuelve. Una máquina, una máquina. Y no pone pero ni queja, sino que dice, está bien, ellos saben. Y luego, así, después tenemos otro chaval que se llama G-Money, que es de Gambia. De Gambia. No habla muy bien español, pero tiene un flow como el drill Ukei. No sé si conoce el drill de... ¿Qué es esta? De Londres. Ah, vale. Pero increíble, o sea, yo de los mejorcitos, si no es lo mejor que yo he escuchado... Oh, qué bueno. ...en ese estilo. Tiene talento. Un duro. ¿Y qué? ¿Gramos con ustedes o cómo va produciendo? Sí, bueno, solo tenemos un estudio, Nico. Tenemos allí también... ¿Ustedes viven en Nico? Él en los Realejos y yo en Nico de los Vinos. Ah, qué bueno. Y ahí tenemos como una nave como esta, no tan profesional. Y ahí también el Drago... Sí, sí, sí. El Drago con el Teide, ¿no? Sí, sí. Sí, exactamente tenemos el Teide en todo el frente ahí. Claro, como Canaria nos acogió también, yo quiero que el movimiento salga a partir de esto, ¿sabes? Todo el mundo viene al Teide, tenemos un Drago milenario que parece el de Karate Kid, ¿sabes? O el de Avatar, ¿me entiendes? Entonces hay que darle ese brillo. No lo había pensado, como Karate Kid o Avatar. Qué fusión, ¿eh? Claro, claro. Karate Kid era un bonsai y el Avatar es un mega árbol gigante, la unión de los dos, el Drago. Pero es un árbol, ¿me entiendes? No lo había pensado. ¿Sabes? Esa fuerza. Tiene la fuerza. Tiene la fuerza. Oye, como lo has relacionado en un momento. Claro, yo lo he visto de toda la vida, para mí el Drago es el Drago nunca lo había relacionado con ningún otro árbol, pero esta relación me ha encantado, ¿eh? Por eso si nos pasa algo en alguno que nunca, que siga, ¿me entiendes? Que siga la bendición y que sigan los artistas soltando música por la raza. Que lleguen al estudio y que digan, esto es por la raza, ¿sabes? Por la raza. Por la raza. Que va a ser el movimiento, ¿no? El movimiento. Se convierte en un movimiento. Vamos a entrar, si quieres, en las redes sociales. Aquí tenemos tus redes sociales, el Jodeline por la raza. El rey del punchline. Sí, porque también me... ¿También? O sea, estoy en batalla de gallo, ¿me entiendes? Aunque esté en el estudio, quiero ser completo. Y yo veo que los jóvenes vienen muy duro y que me gusta enfrentarme a las plazas, ¿sabes? Me gusta ir a las plazas y medirme. No solo en estudio con artistas grandes, sino también con la gente de... ¿Y sigas haciéndolo, entonces? Sí, 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 sí. Bueno, me voy este viernes, el viernes me voy a Lanzarote, que el sábado hay un evento Lanzarote Fest, que está Sarasocas, que estuvo ahí en... Estuvo con nosotros también, sí, en Chacho Fest. Estuvo con ustedes allí. En Ico. Entonces va a estar de jurado allí, ya me pongo a competir. Bueno, está Fabiuki, van varios que estuvieron... Ah, Fabiuki también, bueno, todos quedan familias. Ahí lo tendré ahí de... ¡Qué bueno! Entonces ahí estamos. Estupendo. Pues mira, a ver, entramos aquí en tus redes y, bueno, tienes también, pues, evidentemente, los trabajos, los últimos videoclips. Y, ¿dónde estás ahora dentro de...? ¿Qué estás sacando? ¿Qué vas a sacar? Cuéntanos un poquito. Yo estoy haciendo música ahora comercial e intentar suprimir un par de palabras feas para que empiecen a sonar en la radio, porque ya me han dicho varias veces que yo no puedo decir palabras malsonantes. Entonces, chavales, aprendan de esto. Intenten ocultarlo, hágalo bonito, sean inteligentes y creativos. Yo lo que digo con esas cosas es que tengas un tema que se pueda poner en radio, o sea, un tema que se pueda radiar y que pueda poner todo el mundo y que sea un poco para toda la familia, dentro de lo que cabe. Que sabemos que hay unos límites, pero de resto tú también puedes hacer otros temas donde no. O sea, tú tienes, yo creo que balancear es... El equilibrio. El equilibrio, sí, tienes un poco para todos, ¿no? Sí, sí, en eso estamos. Lo que pasa es que, claro, hemos sacado mucha música. Entonces, ahora venimos un poquito más con... Ahora vienen ahora bajando la revolución. Para intentar ponerlo en click and roll a ver si se puede y... Un saludo a la competencia. No, 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 no. Duro, duro. Vale, entonces, ¿estás en este...? ¿El último tema cuál ha sido? El último tema se llama 1818. Si te vas a ir al link... 18, aquí lo tenemos. A ver, está todo preparado aquí, ¿eh? Vamos a escuchar un poquito. Vamos a escuchar un poquito. A ver, aquí tenemos el tema. Qué bien te lo pasas, ¿eh? Sí, claro. Y decir que esos son eventos de la Universidad La Laguna, de final de exámenes. ¡Uno! Nos llamaron para uno y al final acabamos haciendo cuatro seguidos. O sea, que son reales. Sí, sí, sí. Eso estaba pasando ahí. Sí, estaba pasando. O sea, fuimos a por uno y al final tuvimos cuatro y vamos para el siguiente ahora este año otra vez. ¿Y cómo fue la fiesta? El fin de exámenes. El fin de exámenes universitario. ¿Qué se puede contar? Batallas de perreos. Muchos perreos. Hasta el suelo. Todo el mundo hasta abajo. Se nota que la gente se vea que todo el peso de encima de los exámenes, ¿no? Batallas de beber vino por la raza. No sé si se puede decir. Todo sin alcohol siempre. Ya sabemos. Siempre tenemos ahí uno que ha frutado sin alcohol para los cumpleaños. ¿En serio? Pero tienes vino. Sí, los tengo ahí. Si quieres se los enseño ahí un segundito. ¿Tienes vino? Claro, claro. Espérate. Cuidado con la petaca. ¿La tienes puesta? Sí, sí, sí. Ah, pues mira. Ha salido a buscar el vino. Vamos a ver. No me digas que ha traído vino y todo. Pero son tuyos los vinos. Exacto. Espérate que tiene la etiqueta aquí y todo. Sí, bueno, tenemos que cambiarle la etiqueta. Por eso no lo hemos sacado al público. Viene por aquí. Tiene que ser que se vea en la cámara. A ver, enfoca ahí. Acércate. Esa es tu cámara. Exacto. Mira, aquí tienes. A ver. El más clarito, el afrutado y aquí el tinto. A ver, es que es todo al revés. Le giran las manos es muy complicado con la cámara. No pasa nada. Pero ahí lo tengan claro. Yo me leo muchísimo. Oye, aquí lo tenemos. Qué maravilla. Ahí estamos. Ponlos aquí si quieres en la mesa. Y así lo seguimos promocionando durante el resto de la entrevista. Los ponemos así. Bueno, y le regalo uno. Aquí se lo dejo aquí ya. El sin alcohol este que es sin alcohol. Se lo regalamos. ¿En serio? Pero tienes un vino sin alcohol. No, no. Es para... ¿Qué me lo estaba creyendo? No, tiene alcohol, pero... Muy bien jugado, ¿eh? Claro, me seguiste en el juego hasta las últimas consecuencias. ¿Pues será verdad que tienes sin alcohol? Yo lo llamaría mosto ya, ¿no? Si ya supones sin alcohol. Qué maravilla, por favor. Y esto, ¿cómo ha surgido la idea de tener vino? ¿Cómo has llegado a acuerdo con alguien? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se tiene un vino propio? Yo también quiero. Todo surgió a través de que por un amigo le gustó el logo, le gustó lo de por la raza y me dijo, mira, yo trabajo en el Museo de la Malvacía, justo al lado del árbol del trago. ¿Por qué no vamos a medias y yo te dejo el vino, tú lo embotellas y vamos a medias? Y si va bien... ¿Y tú lo has embotellado? Sí, yo lo he embotellado. Bueno, ahí también me ayudan ellos ahora. Pero al principio lo tuve que hacer yo hasta que se empezó a vender en Fuerteventura y Lanzarote. Y ahora lo embotellan ellos, ¿me entiendes? Pero igual vamos a medias, pero la marca es mía, ¿sabes? O sea, y yo al principio era una colaboración y ahora me dieron el picto bueno de que yo haga lo que quiera con la marca de vino. ¿Cómo se puede unir la música con esto? Porque es la filosofía de Por la raza, ¿no? Sí, sí, sí. La filosofía es de que los chavales aprendan a josear, a trabajar en lo suyo y a ser empresarios. Que la música no es... es un trampolín. Que aprendan que hay de todo un poco, que podemos hacer de todo un poco. O sea, si sabes hacer algo muy bien, de verdad, como él sabe hacer los vinos, ¿por qué no promocionas su marca de vino? Lánzate ahí. Exacto. O sea, aparte que es músico, cantante, artista, también tiene otros talentos. O sea, no solamente quedarnos de que, ah, yo solamente sé cantar, pero ya no sé qué hacer si ya no... mi música no pega. ¿Qué vas a hacer? Claro. Por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, me han comprado vinos para probarlo. Así, para probarlo. Y después me llaman y me dicen, los vinos de Tenerife son la bomba, ¿sabes? Son la bomba. Y yo, es que también es una de las cosas que quiero decir. Yo soy chileno y mi familia viene de Viñedo. Ah, vale. Entonces, yo soy Nico de los Vinos. Digo, si se llamara Ico de las hamburguesas, pues me dedicaría a hacer hamburguesa. Dice, aquí me ha cuadrado perfecto todo. Como se llama Ico de los Vinos, es lo único en el mundo que se llama Ico de los Vinos. Vamos a marcar la marca para encima. Chavales, aprendan. Lo tengo clarísimo. Sí, sí, pero la mentalidad es no parar, ¿no? Es decir, abrir campo también. No solamente decir la música, como bien está diciendo ahora Macaspi también, que la música, no centrarme solamente en una cosa que sé hacer, sino abrir campo, seguir avanzando. Y eso no es fácil, ¿eh? Porque normalmente uno se encasquilla en una cosa y dice, no, no salgo de aquí. Tienes que abrir la mente y empezar a tocar varias cosas. Porque, ¿cómo ven ustedes el mundo de la música? El mundo de la música, para mí, primero quiero decir que mucho amor. Mucho amor para la música. La música salva vidas. La música construye sueños. Yo vengo, bueno, venimos de unos sitios en que vienen familias marginadas, desestructuradas y muchos que no se pueden reinsertar en la sociedad. Entonces nosotros queremos darle un sueño por el que luchar y por el que hacer las cosas bien, porque ya bastante el mundo está como está, ¿sabes? Totalmente, totalmente de acuerdo. Macaspi, ¿no hemos visto tus redes? Ah, bueno. Tenemos que entrar, tenemos que entrar. A ver, cuéntanos un poco también dónde estás ahora mismo, hacia dónde vas. Karma ha sido lo último tuyo, ¿no? Karma. Es el último tema que saqué. Por cierto, ese video lo grabé aquí mismo. Vamos a ver un poquito. En el puerto de la cruz. Vamos a verlo. Venga, nos lanzamos al... Venga, nos lanzamos al... Oye, esto tiene mucho flow, ¿eh? Qué bien suena esto, madre mía. Qué tono de voz, el tonito. Qué rollito, qué rollito, ¿eh? Me encanta. Cuéntanos, ya bueno, más o menos nos habías dicho también por dónde te estábamos viendo ahora mismo. Esto lo habías rodado aquí, ya se ve, también. Ya pueden notar ahí... Se ve el paisaje conocido, ¿no? El paisaje conocido de la tierra canaria. No, no, desde que llegué aquí me... No sé, hay algo que tiene esta isla. Yo digo, tiene como un imán, algo que atrae a uno. O sea, no le voy a... No por criticar a ninguna otra tierra, pero cuando estuve en Madrid, de verdad tenía muchas ganas de regresarme, brother. Sí, como que no conectabas igual. Me siento canario, brother, dije yo. No, no, en serio, en serio. Yo dije, me quiero regresar a Canarias. No sé, extraño a la gente, el sazón, canarios. Ya te hiciste demasiado aquí, ya. Sí, yo llegué primero a Málaga. Yo llegué a Málaga, duré como una semana, ya me gusta Málaga. Pero claro, vine aquí por otras cosas. Tenía un pana que estaba aquí, ya de Venezuela. Y me dijo, vente para acá, me vine para estos lados. Empecé, empecé a trabajar en la música y todo eso. Y con todo este tiempo que duré aquí, yo al principio no me sentía como que... Oye, aquí voy a estar mientras tanto, decía yo, en Canarias. Esto es para mí mientras tanto. Quiero irme para Madrid o a Barcelona. Cuando fui para allá, yo dije, no, 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 quiero regresar a Tenerife, Canarias. Qué bueno. Y de aquí estoy aquí, bro, y de verdad, me gusta trabajar. Me consigo con la raza. Y me dice, bro, tú estás en la música, estás haciendo... Sí, mira, bro, ya yo tengo esto, estoy trabajando con esto, estoy esto, tengo años. Yo vine, fue a esto, a trabajar con la música, a brigar con esto. O sea, él me dijo, bueno, tío, yo también estoy haciendo esto y esto. Y bueno, vamos a darle, vamos a dar con este proyecto por la raza. Y así fue que empezamos juntos. Yo vine, ya había grabado este video profesionalmente con La Penca Film, que es uno de los más grandes conocidos aquí en Tenerife. Y por ahora, pues nada, este es el video promocional que tengo, que ya ha estado sonando en algunos países, más o menos por ahí he estado viendo las estadísticas, cuáles son los países que más les ha gustado, por lo menos que de número uno Estados Unidos, Miami, Nueva York. Y luego están, luego está Madrid, por cierto, de número uno, número dos, siguiendo en la lista que están escuchando ya la canción de Karma y alguna discoteca que más o menos escuché por ahí, escuché mi tema y no lo sabía. Eso tiene que ser sorprendente. Eso fue sorprendente, yo estaba haciendo la discoteca. En la mansión, ¿no? Estábamos el otro día en la mansión. Estábamos el otro día en la mansión y empezó a sonar y yo me quedé en el otro. Eso fue, yo estaba en el baño. Yo estaba en el baño y empecé a escuchar. Duro. Esto soy yo, no, Alex. Esto es mi mente, esto es mi mente. Duro, duro, duro. Cuando salgo de mí, esto soy yo. Duro, duro, duro. Sí, a veces eso pasa, a veces nos pasa. Es buenísimo. Que es como bonito, sientes como una sensación de que, ¿qué es? Tu música está sonando. No, claro, eso no hay nada comparado a eso, yo creo. Tiene que ser una sensación única de decir, pero soy yo y la gente, y ver a la gente que está escuchando la música, que está ahí, o sea, los tienes ahí delante, ven la reacción. Y no saben que tú eres el cantante, pero... ¿Qué tal, mira? Igual la... Me la sé toda de la canción. Perreándolo con uno más. Me parezco muchísimo al cantante, soy casi igual. Chicos, ahora con este movimiento por la raza, si alguien se quiere contar con ustedes, quiere presentar en los proyectos que tiene y demás, ¿qué pueden hacer para ponerse en contacto? Directamente, mira, ahí tienen las redes sociales, que me tiren directamente a mí o a él, con Line por la raza o Macaspi, y que estamos dispuestos a todo el que tenga talento, ganas de trabajar, y que sea como un militar con esto, que tenga, ¿cómo se llama esto? Que tenga... Mentalidad de tiburón. Mentalidad de tiburón y alejar muchas cosas que te puedan desviar del camino, ¿me entiendes? Que eso es lo importante para... Que tengan ganas, porque hay muchos que han llegado a nosotros y se le ven las ganas, pero no están así como completamente como que no sé si eso es lo que yo quiero para mi futuro o no. O sea, yo les digo, bueno muchachos, mira, nosotros somos los que tenemos 30, ya tenemos más años en esto, ustedes son jóvenes, ustedes realmente no saben qué es lo que quieren, están explorando, pero vean si esto es lo que ustedes quieren o no es lo que quieren. Y de cada 10 que viene al estudio, uno sí tiene ganas, uno se le ve con dedicación, y la mayoría de veces porque no tiene muchos medios, entonces nos ven la nave que tenemos ahí, el sitio, lo ven como una oportunidad, ¿me entiendes? Y yo me gustaría que nadie estafe a los jóvenes, que nadie le meta el, ¿sabes? El dedo entre la boca, y que se valoren el producto que hacen, porque si tanto esfuerzo le ponen dedicación y dinero, no puede llegar nadie a vacilarle el producto de uno, ¿me entiendes? Por supuesto. Eso, ¿sabes? Oye, pues qué bonito, me encanta la iniciativa que tienen, sobre todo esa mentalidad que tienen también tan abierta con el mundo, y que quieren que el resto siga con eso, y que sigan con el legado, que continúen también con la actitud que tienen ustedes, y la visión que tienen no solamente de la música, sino de todo en general, ¿no? Y una cosita que quería decir, por ejemplo, tenemos un chavalito que se llama Becorat, que nosotros hemos trabajado con gente mayor, que nos ha intentado llevar, pero a lo mejor conseguían un evento cada 3, 3, 4 meses. Este chavalito tiene 19 años, y tú te puedes creer que está todo el día, cuando está con nosotros, estamos en reunión, o estamos en el estudio, él está afuera haciendo llamadas, nosotros mandándole el número, pero aquí, allá, Madrid, Barcelona, pum, pum, y ya tenemos como 4 o 5 eventos, ya que nos ha conseguido, menos de un mes que lleva trabajando. Madre mía. Un chacho que apenas tiene 19, y entonces... O sea, que tiene talento de manager ahí, y se va a poner a estudiar marketing ahora, empiezo a trabajar, aprobó el examen, así que... Becorat, un 10, bueno, gracias a él. Estamos aquí. Buenísimo, buenísimo, pues chicos, muchísimas felicidades por todo este trayecto, que puede ser la gente también para comprar el vino, que me olvidaba. Bueno, aún no está a la venta, porque lo íbamos a sacar el mes que viene, pero, bueno, que estén atentos a mis redes sociales, que ahí va a empezar a salir todo, va a salir la, la página web, y va a salir un vídeo de música mío, promocionando, en especial, para promocionar el vino. Claro, esto me recordó también ahora, 50 Cent también tiene, pero tiene whisky, ¿no? Whisky y agua también. Y agua. ¿Agua también tiene? Mira la mentalidad por la razón. Y Dwayne Johnson también, ¿no? 50 Cent dice, vio una botella de agua, vale 50 céntimos, llegó al avión y valía 4 euros, dijo, voy a poner una marca de agua con mi cara, la voy a comprar a 50 céntimos, y la voy a vender a 3 en el supermercado. Y le fue bien, y después hizo una bebida isotónica, en realidad está vendiendo su cara. Coca-Cola, Coca-Cola la compró, entonces, Ah sí, hizo una bebida isotónica también. Gator y o alguna de estas fue, que la vendió a Coca-Cola. como una bebida energética, tipo, la que, eso, esa, ese estilo. isotónica, para recuperar sales, y eso después de hacer deporte, ¿no? Sí. Sí, no es la de cafeína, sino las de esas de, qué fuerte, o sea, esa mentalidad, mentalidad negociante total, yo soy muy malo en eso, yo soy muy malo vendiendo, ¿eh? Es que de eso se trata. Pero hay que ser bueno, si eres bueno mejor todavía. Y hemos tardado, porque estamos registrando la marca, por eso hemos tardado un poco, para no sacarla, para tenerla toda en regla, ¿sabes? Para que no haya problema, y si alguien viene, pues... Está todo relacionado a la fiesta, el vino, la música, o sea, todo maravilloso. Ya saben ustedes, síganlos en redes sociales, como les ponemos por aquí, tenemos aquí ambas redes sociales, tenemos toda la información, se las dejamos también justo debajo, para que ustedes puedan también compartir, con cualquier persona que quieran, que sepan también que tiene talento, y que les gustaría que pertenecieran también, a por la raza, a este movimiento, que está comenzando ahora mismo, pero que tiene una potencia, y una fuerza increíble. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por traernos este flow, está en la vida maravillosa. Y nada, nosotros nos quedamos con el vino sin alcohol, aquí en Marcha Go. Con el mosto. Sin alcohol, en mosto, solamente, aquí en Marcha Go. Y si ustedes quieren, también compartan el vídeo, que estos chicos, madre mía, están dando muy duro, ¡Hasta la próxima!